A año y medio que la ley Crea y Crece se propuso democratizar el acceso al capital privado reduciendo la inversión mínima. Capital privado que durante este tiempo ya está en el escaparate para el minorista y desde aquí somos testigos en primera fila de cómo está evolucionando este negocio. Siempre nos ponen al día desde Crescenta. Hoy está con nosotros aquí en Cierra de Mercados Ana Hernández, manager de inversiones. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Crescenta, recordamos, gestora digital para inversión en capital privado. Sabemos cómo está todo el entorno, el monetario, el económico, ahora con un poquito de incertidumbre más política, economías que están atravesando cambios, que presentan oportunidades, también riesgos para los inversores. Cada vez son más conscientes también los inversores de que quizá los activos cotizados puedan ofrecer una exposición limitada a eso, a la economía real. Y ahí el capital privado juega una base importante y a tener en cuenta. Sin duda, al final, invertir en capital privado es invertir en aquellos activos que no son cotizados, que no están, por así decirlo, en bolsa y que han dado rentabilidades por encima de la media de mercado tradicional. Obviamente con unas características propias del capital privado, como son la liquidez y ese proceso de llamadas de capital que podemos explicar durante esta sesión. Y sin duda es un factor complementario a esa inversión tradicional de mercados públicos que comentabas. Crescenta, ¿sois una gestora que solo se dedica a la inversión en fondos de capital privado tradicionales? No, que el otro día nos lo preguntaba un oyente. Somos expertos en la selección de fondos de capital privado. De hecho, Crescenta nace con esa necesidad de ofrecer el acceso de capital privado al minorista, que siempre ha sido vetado de este tipo de inversión, la cual ha sido súper conocida para altos patrimonios, family offices, fondos de pensiones, endowments internacionales de universidades, pero no para el minorista. Nosotros creamos vehículos, que al final hemos creado un vehículo que es una FCR, fondo de fondos, o nosotros lo llamamos cesta de fondos, donde invertimos en los mejores fondos de capital privado para que todo ese minorista y family offices también puedan obtener esas rentabilidades por encima de la media de mercado y añadir una pata más complementaria a la inversión tradicional. Y aquí, Ana, el estar especializados es todo un plus. Hablábamos antes de los tiempos cambiantes en lo económico, en lo financiero, cómo se presentan riesgos, oportunidades, y ahí el ir de la mano de alguien conocedor de cómo va todo, pues es una ventaja. La gestión activa creo que forma un papel fundamental tanto en la parte de activos tradicionales como en la parte de private equity o capital privado. Estar de la mano de gente que ya ha hecho esto durante décadas y ha estado gestionando este tipo de inversiones, pues es mucho más llevadero que cualquier otro tipo de vehículos que al final haces un seguimiento de mercado global. Selección experta, ¿a qué os referís? Cuando decimos selección experta es que tenemos un equipo muy especializado en la selección de capital privado. No solamente estamos el equipo de inversión, el equipo fundador, el consejo asesor. Llevamos décadas trabajando en la selección de fondos de capital privado con muchísimo expertise, por así decirlo. Realmente llevamos un proceso de selección muy exhaustivo en el sentido de que tenemos comité de inversiones, comité de productos, hablamos también de la parte macro que veníais hablando anteriormente, para que todo eso en un conjunto nos lleve a las mejores oportunidades de inversión. No solamente con eso, sino que tenemos acceso a las mejores gestoras de capital privado internacional que también hacen ellos su propia selección de empresas. O sea que al final tenemos un expertise brutal a nivel producto. Luego nos recordáis eso, oferta a vuestros productos, pero ¿por qué solo seleccionáis un número reducido de fondos? Sí, nosotros consideramos que al final la sobrediversificación penaliza la rentabilidad. Y entonces en ese sentido tener una cesta de fondos especializadas nos hace elegir los mejores fondos de capital privado. Ponnos un ejemplo del proceso que seguís, desde que toma la decisión el comité de inversión hasta que hacéis esas llamadas de capital al inversor para que... Oye, que es hora de poner más dinero. Porque esto de poner, de invertir más dinero se hace, digamos, en un ciclo regular de tiempo o no? En un ciclo, en un proceso. ¿O es cuando es conveniente en un proceso? Se hace un proceso de llamadas de capital que podemos explicar a continuación. Nosotros cuando tú comprometes y comprometes, por ejemplo, una cantidad de 10.000 euros en un fondo de crescenta de private equity, imagínate, buyout, comprometes 10.000 euros, pero no tienes que desembolsar el 100% del comprometido, sino se hace a través de un proceso de llamadas de capital. Y esto quiere decir que, progresivamente, año tras año, los cinco primeros años, te vamos a pedir un 20% de esos 10.000 euros comprometidos. Pues, por ejemplo, 2.000 euros el primer año, 2.000 euros el segundo año, hasta hacer la inversión. Y en los cinco años siguientes, empiezas a recibir esas rentabilidades a nivel de distribuciones. La distribución, la distribución. ¿Qué fondos tenéis ahora abiertos en crescenta? Tenemos dos fondos en comercialización. El primer fondo es el fondo de buyout, el cual consideramos el fondo core, la estrategia core, la estrategia que recomendaríamos a cualquier inversor que no ha invertido en private equity anteriormente. Yo siempre digo que es un fondo de armario dentro de la pata de inversión. Es como si invirtieses en el S&P 500 en el mercado tradicional, ¿no?, para nosotros. Entonces, el fondo de buyout está en comercialización. Cualquier inversor puede invertir desde 10.000 euros. Y, al final, lo que hacemos es invertir en estrategias de empresas que ya están consolidadas en el mercado, se reestructuran y se venden a un precio mayor. Y ahí recibimos las distribuciones. Por otro lado, tenemos la estrategia número 2, que es la estrategia de growth. La verdad es que esta estrategia invierte en empresas con alto potencial de crecimiento, más tecnológicas, con un sesgo un poco más Estados Unidos. Su objetivo de retorno es más alto que en el fondo de buyout. Y estas dos estrategias que tenemos en comercialización son complementarias en sí mismas. O sea, que no hace falta que solo inviertas en buyout o en growth, sino que ellas mismas se complementan. Y lo que nos gustaría es que el cliente final hiciera construcción de su cartera, ¿no? Al final, la inversión es disciplina. Y por eso también lo hacemos con esas llamadas de capital recurrentemente. No tienes que hacer una inversión y olvidarte de hacer inversión en los próximos años. Lo bonito de la inversión es, como todo, hacerlo progresivamente y año tras año. ¿Cómo puede participar un partícipe en fondos de capital privado? Bueno, pues al final, con esta comercialización de estos dos fondos, ellos harían un compromiso de inversión según su riesgo de inversión. Y harían, primero hacen un KYC, que al final es conocer al cliente, se firman los contratos, que se hace de manera automática y en 10-15 minutos lo tienen hecho a través de crescenta.com. Y una vez ahí, se empiezan a hacer las llamadas de capital, que se hacen anualmente, como decía. En crescenta.com, ¿verdad? Tienen toda la información los oyentes que estén interesados. Sí, en crescenta.com. ¿Pueden debutar bien a través de ese fondo de buyouts? O hacerlo, no sé si se necesita más experiencia o no. No, no, la realidad es que no son... El panorama del entorno quizá invite más, pues eso, al growth, al crecimiento. Claro, altos crecimientos, más tecnológico, pero al final es dependiendo de la estrategia que quiera obtener cada uno en su portafolio, por así decirlo, en su cartera, ¿no? Nosotros recomendamos que se hagan en cualquiera de las estrategias y que estas mismas son complementarias, tanto a una cartera de renta fija como renta variable. La complementariedad, ¿no? También porque muchas veces con fondos tradicionales tendemos a sobrecargar nuestras carteras, luego chocan muchos en intereses, en exposiciones prácticamente idénticas, así que por ahí... Para eso necesitan a expertos de gestión de capital privado que hagan sus carteras, por eso es tan importante para nosotros hacer esa selección de los mejores fondos de capital privado, porque si al final dejamos a un cliente minorista con poca sensibilidad en el mercado elegir esos fondos, al final elegirían entre dos fondos que realmente invierten en el mismo tipo de transacciones. Nosotros creamos esas carteras para que tengan diversificación suficiente para estar protegidos, dando una rentabilidad óptima y teniendo esa seguridad de que su valor no va a perder. Pues el contar con buen asesoramiento, siempre principal para moverse en esto de las inversiones. Asesores de las inversiones Crescenta, gestora digital para inversión en capital privado. Hemos estado hablando con Ana Hernández, Manager de Inversiones. Ana, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.